Continuamos con la elaboración del rizco, si siente el temporal Si ya se va a ir componiendo Ya dijeron que mañana domingo va a haber ya un cambio Que pueda que alumbre el sol Pero viene otro Así dicen que el jueves, es como que ya estamos en invierno ya, hoy va a llover seguido Así es de que es de esperarlo Miren, aquí estamos viendo ya a Ariel el ator chuco Ya lo vamos a disfrutar Con frijoles, chiles y ayguate Vamos a esperar un momentito ahí que Aquí está el ayguate Ah, ya trajeron el ayguate Aquí está el ayguate, ven Con frijoles o con poquitos frijoles Así es de que vamos a esperar un momentito Que ya esté el ator chuco Ya va empezando Esto no lleva nada más a los árboles Cuando se está cogiendo Y de ahí lo que le va a agregar cuando ya no se ve bien Esto es un frijoles, si quieres Y hay guajes, si quieres, chale Y chile, si quieres Y chile, si quieres Y chile al gusto Que le ponen un poquito de sal ahí al gusto Siempre va espesando cuando se va cociendo Y ahí uno le va agregando agua Si lo quiere algo chile o algo espesito Vaya, así es de que Cuando quede espesito así chile Ya cuando se enfría se hace más espeso Pero y entre más mami está en el juego se van espesando más No, llega un punto que ya no Aunque lo tenga en el juego ya no te espesa Pero lo está moviendo para que no se le pegue Y no, ya es pura cojada Pura gelatina duro Este es el famoso ator chuco Ahí es Juan Benden, verdad Se puede hacer también, pero así Con azúcar De ahí, bueno que ya le puso sal Ya no se puede Pero antes de ponerle sal De ahí se decide Pero se puede también Porque a los atores siempre se le echa un poquito de sal Si, se le echa un poquito de sal Si es que se hace dulce también Si es dulce también Pero cuando se hace dulce Los rositas se le echa un poquito de De un colorcito rosadito Se le echa colorante Para que quede rosadito Para que quede Y eso hicimos la vez pasada Ya es niña blanca Si, hoy no Hoy lo queremos Beber, pero Con frijoles Niña blanca siempre le echa colorante A alguien Yo decía a mi que niña blanca no le sabe Yo he platicado con niña blanca Y le echa a ella colorante Hay que lo haga de maíz negrito Que si lo hace de maíz negrito Agarra un color algo oscurito Pero no es bien Niña blanca es una señora que hace ator Y ven de aquí Rebequita Si, ya está oscureciendo Miren, vean el ator chuco Vamos a esperar un ratito Que siga espesando Para ver como queda Este rico ator chuco Bien ya Está hirviendo Ya va a bajar Los rositas ¿Me ayuda a bajarlo? No Ya Poquito Aquí está Miren el Ator chuco Este es el ator ¿Me está en el criterio? Ya que ahí están preparados Ahí los pedidos Los pedidos a domicilio Pongan segundos ahí Para que tengan los primeros Ahí está Es que le gustaba a mi papi Y a su papá Si Es que a los viejitos de antes Les gustaba Rosita Y a mi abuela no le gustaba Esos son Rosita Las cositas Los antojitos Que ellos hacían antes En el Tiempo de antes Eso es lo que ellos preparaban Si Todo eso Todo eso Lo hacían ellos Así es de que Vamos a esperar entonces Un ratito Que Que se enfríe Para empezar a servir Como Que vean Disfrutar Dice Ariel Como lo va a saborear Así es de que Vamos a esperar que enfríe Un ratito Hola Ya va a llover otra vez Una hora salió el sol Si Más lo que se pusieron A lavar ustedes Y yo Como va a hacer Para Lavar bastante Para secar esa ropa No se nada Después Lleve Bien ya Pasó un momento Para que se enfriara Ahorita Rosita va a preparar Uno ahí Para Para que vean Como se Y ahí está un Curtidito El par También El curtido Para Van los Brijoles Miren A usted Le encanta A Pedro Esto Pero con Bastante Rijoles Si Con bastante Rijoles Miren Están los Brijoles Un poquito Te ahiguaste Ahí Te ahiguaste Miren Y Un poquito De chile Miren Ese es El Atol Chuco Salvadoreño Y con la Cucharita De morro Vaya Muchacho Dele un poquito Ahí Rosita Para que Prepáreselo Completo Rosita Un poquito Te lo voy a Dar Vaya Un poquito Para Ander Vaya Ander Con la Cucharita Este anderson Le gusta Con bastante Chile Si ¿Quieres Con frijoles Dani? Si Si Va Ander Con Si Pero saque Un poquito Y Y Lo demás Dani Chile No Bobre Prepáreselos Completo Rosita Completo Dele Yo no quiero Que lo desperdice Dele Yo no quiero Que le despegue Para que Le despegue Así Vaya Dani Agarralo Va Va Por Pequena Luces Ahí Están Las cucharas Dejeme Y vos Jonathan Lo querés Jonathan Ayúdame Aquí Con la cámara Quiero disfrutar Vamos A ver La disfrutación De La disfrutación Esa no es Palabra Disfrutación Está bueno Anderson Ya te voy a decir Yo yo no Si está bueno Aproveche 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 Pabra Cachada Échemele más Cricoles Rosita Es que a tu papá A ti le gustan Cricoles Ay Mi amor Uy Rebequita Cuidado 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 Un Bajito Cuidado Esto Es El salvador Mira que da Esto Papi Papi El salvador Pajan estas cosas Papi Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Mmm Mmm Unfriarlo Unfriarlo Otro poquito De chile Échemele por favor Rosita Está bueno Ariel Más o menos Jejeje Está bueno Tiene más frijol Es que el salvador Es que el salvador Es bien raro Como ácido Es que es atol Agri Ajá Agri Agri Crepo Mi amor Peñón Esta guacaladita No ve el testigo No ve el testigo Es que bueno Papi Esto es rico Mira yo Que a Pedro A tu papi Siempre le ha gustado Eso Ahí se ven los granitos De frijol Frijol ¿Cómo es que se llama? Mono Frijoles De varilla De varilla De varilla De uno A mí disfrutamos aquí En el hogar De la familia UHD Mira Vamos Con todo Mano Está bien bueno Eso ya me dio ganas Ya te voy a ayudar Para la cámara Para que venga Coño Para que me vaya A saborear Uno de esos Porque si son buenos Vamos a ver Ariel Aquí Que está saboreando Ya Está bueno Está calentito Sí Pero Como el tiempo Ahorita Está algo fresco Cae bien Un actorito De estos Chusco Está frito Y vos ya le echaste Chile André Por encima El aguace Alcaldamelo Por favor ¿Quién quiere? Los aguaces Los vamos a cantar La cucharita ¿Quién quiere? Una cucharita Ah, y es la otra ¿Ves? Si venga Si me está sobrando Va Y le voy a echar Más aguaces Le voy a echar Un poquito Porque A ver si me gusta Que vaya Cargadito 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 De brijoles Que vaya Cargadito De Vale De chile Que vaya Cargadito De aguace Y así Mira Y que vaya Cargadito De las tolitas Es que A mí me gusta Que desde que Empiezo A bebérmelo Hasta que termine Tener frijoles Tener frijoles Hay frijoles Bastante Eso sí Gracias a ellos Por las tolitas Agradeciéndole A todos los suscriptores Porque siempre Nos apoyan Creo que Hemos concluido Ya Ya estuvo Ya Ya hemos concluido Saludos Pues Bendiciones Y gracias Por apoyarnos Bendiciones A todos Cuídense Mucho Bendiciones Cuídense Mucho Ahí queda Y ya Gracias a todos Además Gracias.